La sesión de hoy es una sesión sobre esta gráfica FASING en R, utilizando a D-Plier y a un par de paqueterías que se hicieron precisamente para trabajar junto con D-Plier, que son R-Statics y GG Publication Ready. Entonces, bueno, vamos a comenzar por hacer un breve repaso. De hecho, ahorita vamos a aprovechar para hacer un repaso de muchos conceptos que se vieron a lo largo de los años pasados y antepasados, que tienen que ver tanto con D-Plier como con otros principios de R. Entonces, comencemos hablando de nuevo de D-Plier. Los que nos han acompañado en las ocasiones anteriores, pues ya tienen cierta experiencia con D-Plier. Pero bueno, la magia de D-Plier o su poder es que estableció una gramática nueva para trabajar con R que nos permite hacerlo de manera mucho más sencilla, utilizando mucho menos texto. Entonces, bueno, D-Plier viene en el universo de Tidyverse junto con otro paquete, que es Magriter, y junto con este paquete entró este simbolito que estamos viendo aquí, al que se le llama en inglés Pipe, y que también se traduce como tubería en español. Y la tubería nos sirve para hacer lo siguiente. La tubería nos permite tomar algo, por ejemplo, digamos el set de datos Iris, ¿no? Si ustedes recuerdan, Iris es un set de datos, este que si lo... Miren, vamos a hacerle summary a Iris. Este set de datos es un set de datos sobre flores de iris, en las que se midieron el tamaño de los sépalos, longitud y anchura de los sépalos, y el tamaño de los pétalos, longitud y anchura de los pétalos, para tres especies de iris, cetosa, versicolor y virginica. Si ustedes tienen curiosidad de verlo un poco más, también lo pueden hacer así, ¿no? Con view iris, este va a aparecer como una tabla desplegada en su RStudio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que podemos hacer con este iris, ven que yo ahorita, por ejemplo, para visualizarlo, utilice a summary iris. Bueno, esta sintaxis que tenemos aquí, la podemos transformar en deployer para hacer lo mismo, utilizando lo siguiente. Ponemos a iris y decimos, vas a tomar a iris y luego vas a hacerle summary. Entonces, si lo hacen así... ¡Ay, claro! Tienes toda la razón, no lo he cargado. En la librería, ¿no? Sí, por supuesto. Exacto. Por fin, distracción. Entonces, vamos a cargar la librería de player, por supuesto, sino como, ¿verdad? No vamos a tener la función disponible en nuestra sesión. Y una vez cargado, ahora sí, vamos a tomar a iris y luego le vamos a sacar el summary, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos, ¿no? El summary de iris, que sería lo mismo que haberlo hecho con la sintaxis anterior, ¿no? Que sería summary, utilizando iris como argumento adentro de la función summary. Entonces, bueno, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es tomar a 100 y luego a 100 le vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, a lo que salga de ahí, le vamos a sacar el logaritmo. Ajá. Entonces, este es el sentido del pipe. Esto es para lo que sirve un pipe. Otra cosa interesante que viene dentro del universo de TypeDiverse es la capacidad para convertir los objetos que son tipo data frame, precisamente como iris, a una forma más ordenada y de más fácil visualización, que es el tibol, ¿ok? Entonces, ustedes pueden tomar a iris, ¿no? Y aplicarle la función as tibol. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si ven, aquí tenemos... Es lo mismo un poco, o sea, tenemos un data frame limpio, ¿no? En que cada una de las columnas equivale a una variable y cada una de las files tiene que equivaler a una observación, ¿ok? Y la tenemos impresa de una manera en que se nos muestra mucho más limpio, no tenemos la pantalla llena, podemos ver los headers, ¿no? Sin tener que pasar, por ejemplo, a utilizar a view, que fue lo que hicimos antes. Entonces, bueno, vamos a este tibol que acabamos de generar, guardarlo dentro de un data frame. Bueno. ¿Qué más incluye D-Player? Bueno, D-Player incluye una serie de funciones o verbos que son muy útiles para trabajar con conjuntos de datos. Estos ya los repasamos antes, les digo, pero vamos a repasar algunos que hoy nos van a ser de mucha utilidad. El primero es Select, ¿ok? Que sirve para seleccionar columnas a partir de un set de datos. Entonces, nosotros ya tenemos este D-F, que es un tibol, y lo que vamos a hacer con él es decirle que vamos a seleccionar las columnas 1 y 2. Entonces, primero vamos a hacerlo por número. Entonces, miren, ¿no? Es una manera muy fácil de decirle, tomas a D-F y luego seleccionas a 1 y 2. Esto también lo pueden hacer por nombres de la columna. Noten que no estamos utilizando los nombres de la columna como carácter. Se los estamos entregando como variable tal cual, ¿no? O sea, no les estamos rodeando de comillas, vaya. Eso es a lo que me refiero. Te sugiero que muevas un poquito porque lo que estás escribiendo queda bajo la barra para muchos. Un segundito, voy a acomodar esto para que lo puedan ver mejor. Voy a subir un poquito. Ahí está, perfecto. Sí, perfecto. Ya lo ven, creo, mejor ahí. Entonces, bueno, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar por nombres de la columna. Entonces, digamos que queremos la columna Species y la columna Sepple Wits. Lo hacemos así y lo mismo, ¿no? Ahora tenemos un subseteo del DataFrame original o del tibolo original a estas dos columnas. Ok. Otra cosa que podemos hacer es decirle, por ejemplo, entrégame todas las que sean numéricas. Ajá. Entonces, normalmente el verbo que vamos a utilizar es a select, select, este y select. Vamos a decir, ¿no? Al DataFrame. Toma el DataFrame y luego selecciona, select, que va a seleccionar dónde, where, ajá. Sea numérico. Is numeric. Ok. Entonces, lo que va a hacer esto es seleccionar solo las columnas que son numéricas. Si ven aquí la columna que era carácter, que es la de especie, pues ya lo está. ¿Sí? También podemos, por ejemplo, utilizar otras partes de la gramática, ¿no? De Deployer, como esta que es StartWith. Entonces, nuevamente, ¿no? Tomamos el DataFrame y vamos a seleccionar. ¿Y qué vamos a seleccionar? Aquello que Start inicia con Start. Start with, inicia con, y vamos a decir, por ejemplo, que lo que nos interesa es sepal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Nos va a seleccionar las dos columnas que inician con sepal, ¿de acuerdo? Bueno, esa es Select. Pero a veces lo que a nosotros nos interesa no es subsetear diferentes columnas, sino que lo que queremos es quedarnos solo con ciertas filas, aunque no toquemos las columnas. Ajá. Entonces, para eso utilizamos al verbo Filter. Filtrar. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Podemos, por ejemplo, tomar a nuestro DataFrame. Y vamos a filtrar. ¿Y qué vamos a filtrar? Vamos a quedarnos con aquello donde la especie, Species, esta es una columna, ¿verdad? Que está en nuestro Data, en nuestro Table, donde la columna de Species tengamos Versicolor. Entonces, hacemos esto. Ah, sorry, sorry. Aquí tiene que ser doble igual, porque lo que estoy haciendo es más bien someterlo a una prueba, ¿no? O sea, es igual que sí o no. Si yo hago esto, lo que le estoy diciendo es, Species es igual a Versicolor, o sea, lo estoy, digamos, afirmando tal cual. Es igual a Versicolor. En cambio, aquí lo estoy poniendo como condición lógica. Es Species igual a Versicolor. Ajá. Entonces, aquí, DataFrame, le voy a decir, fíltralo, y quedándote con aquello donde Species es igual a Versicolor. Entonces, ya tenemos esto. ¿Sí? Otra manera en que podemos hacer esto, es decir, quédate con aquello donde Species tenga valores que estén dentro de este vector. Y dentro de este vector voy a poner lo que a mí me interesa quedarme, ¿no? Que serían Virginica y Versicolor, por ejemplo. Ajá. Entonces, aquí le estoy diciendo, ¿no? Vas a tomar a este DF y luego lo vas a filtrar de tal manera que te quedes solo con aquello que en la columna Species tenga valores que están dentro de este vector. Y en ese vector pongo a Virginica y a Versicolor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, aquí no se ve porque todos los primeros que aparecen son Versicolor, pero debajo de estos vienen los de Virginica, ¿ok? Otra cosa que puedo hacer, hay muchas maneras de utilizar a Filter, ¿no? Entonces, existe este otro, este, otra manera de hacerlo, que es decir, filtra aquello donde yo puedo encontrar, este, miren, vamos a hacerse utilizar a Grepele. Ajá. Entonces, Grepele recibe dos, este, dos argumentos. Uno es aquello que quiero encontrar y lo otro es donde lo quiero encontrar. Y una cosa aquí es que Grepele puede tomar esta V y lo que va a hacer es buscar en la columna Species todo aquello donde haya una V. Ajá. Recuerden que nosotros tenemos este Versicolor, Virginica y Setosa. O sea, que estamos esperando que en la columna Species se quede todo aquello que empiece, que tenga una V, que tiene una V, Versicolor y Virginica. Setosa no lo tiene. Ajá. Entonces, esto es lo que va a hacer Grepele, encontrar donde haya ese match. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? Tenemos la situación de que aquí solo vemos los primeros. Si quieren, también podrían, por ejemplo, pasárselo a View, ¿no? Y entonces ahí sí van a poder ver cuando se abra View, como lo que tienen es solo aquello que tiene a Versicolor y a Virginica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Otra cosa que sobre todo para hacer estadística descriptiva nos va a ser muy, muy útil es la función Summarize. Entonces, Summarize precisamente nos permite hacer resúmenes de los datos. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hacerlo primero, por ejemplo, diciéndole que tome a DataFrame y luego a DF, pues, y luego lo que va a hacer es hacerle un resumen, Summarize, en el que lo que va a crear es una variable que se llama Min. La variable de resumen va a ser Min, o lo que vamos a obtener como resumen se va a llamar Min. ¿Y cómo se va a calcular ese Min? Se va a calcular como el promedio, esa sí es la función promedio, ¿no? Aquí adentro vamos a meterle un argumento a esta función de promedio, que se llama Sepal. Le vamos a decir que va a sacar el promedio, ¿de qué? De SepalLength. Ajá. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo hago esto. Entonces, si ven lo que está haciendo es que me está sacando el promedio de toda la columna SepalLength para el DataFrame, ¿de acuerdo? Ahora, yo aquí podría, por ejemplo, también decirle otra, este, otra resumen, ¿no? Quiero que también me cuentes cuántas, este, datos, o sí, que me cuentes, ¿no? Que todo lo que haya en el DataFrame, cuántas filas. Entonces, aquí yo le meto un n igual a n, esta función, esto es la función, ¿no? Esto es lo que va a hacer, esta función de acá lo que va a hacer es contar filas. Y esto de acá es el nombre de la columna, también le podría poner, este, que se va a llamar número, y que, por ejemplo, acá, este nombre o el nombre de la variable de salida va a ser promedio. Ajá. ¿Sí? Yo hago esto y lo que voy a obtener es un promedio, ¿no? Para toda la columna. La columna, ¿qué columna? SepaLength, y el número total de observaciones que hubo en esa columna, que son 150, que es el tamaño de las filas del DataFrame. Ahora, esto se vuelve un poco más poderoso cuando lo que yo hago es utilizarlo agrupando. Entonces, nosotros vamos a utilizar para eso al verbo GroupBy. Ajá. GroupBy lo que me permite es hacer estos cálculos por grupo de observaciones. O sea, no todo para todo el tibol al mismo tiempo, sino agrupando según cierto, cierto grupo de observaciones. Entonces, en este DataFrame en particular, las observaciones las tenemos agrupadas por especie. ¿Están de acuerdo? Si yo me voy a Iris, en la última columna, lo que tengo es una especie. Entonces, estas observaciones corresponden a tres especies diferentes. Cetosa, versicolor y virginica, ¿ok? Que están en esta columna. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un agrupamiento con respecto a la especie. Para eso, vamos a tomar a GroupBy y le vamos a decir, vas a agrupar por especie. Y una vez agrupado, ah, mira, si quieren aquí, pueden darle nada más enter. Y de hecho, les va a votar el mismo Iris, ¿no? Lo mismo que tiene a la izquierda, lo va a pasar y lo va a dejar agrupado. Nada más, en realidad, lo que está en este momento haciendo es etiquetando filas. O sea, les está diciendo, este, hay tres grupos, ajá, grupos con respecto a la variable especie, ¿sí? Pero en este momento todavía no ha hecho nada con esos grupos, simplemente está tomando en cuenta que existen esos grupos. Entonces, una vez hecho esto, lo que nosotros vamos a hacer es, ahora sí, volver a hacer nuestras estadísticas de resumen. Vamos a Summarize, ajá, es decir, vamos a hacer un resumen. Bien, vamos a comenzar haciéndolo, por ejemplo, sacando un promedio, ¿no? Vamos a hacer ese promedio, ese es el nombre que nosotros le queramos dar a la variable de salida, ¿sí? Y vamos a utilizar a la función promedio y le vamos a decir que lo que queremos es sacar el promedio de sepal length, por ejemplo. Entonces, ahora vean cómo se está comportando. Si ven, antes no se había obtenido un solo promedio, pero en este momento, como ya están agrupados por especies, esos promedios se van a obtener por separado para cetosa versicolor y virgínica. Lo mismo podríamos hacer añadiendo una variable de salida más, digamos una desviación estándar, ¿no? Entonces, para esto lo que vamos a usar es a la función de desviación estándar, SD, y le vamos a decir nuevamente que lo que queremos es hacerlo para sepal length. Entonces, vean, ¿no? Ahora ya estoy empezando a tener más estadísticas de resumen, promedio y desviación estándar, y también podría ser como hice antes, decirle, quiero una columna de conteos, ¿no? Por ejemplo, en la que me vas a poner el número de observaciones que hay para cada una de estas especies. Entonces, bueno, hasta ahí nuestro pequeño resumen de la sintaxis que se utiliza con D-Plier, de qué son los verbos, ¿no? Los verbos más importantes, groupby, filter, summarize, y de cómo podemos utilizar este signito, que es el pipe, para ir pasando nuestros datos entre una y otro verbo o una y otra función. Entonces, bueno, vamos a aprender hoy a utilizar las pruebas básicas de la paquetería R-Statics. Una cosa que les quiero advertir sobre las paqueterías que vamos a ver hoy, que son R-Statics y GG-PVR, es que son paqueterías muy amplias. O sea, yo ahorita les voy a mostrar las pruebas estadísticas más utilizadas. Nos vamos a concentrar en datos cuantitativos, pero esas paqueterías tienen para calcular sobre datos cualitativos, para hacer pruebas de correlaciones, o sea, hay cuanta cosa. Y GG-PVR, que es con la que vamos a estar haciendo todos nuestros boxplots y todos nuestros histogramas, también sirve para hacer cualquier otra cantidad. Este tiene funciones para hacer matrices de correlaciones, para hacer gráficas de barras, para hacer líneas. O sea, ahorita vamos a ver lo básico y esto va a servir para que ustedes se interesen en la paquetería. Vean cómo se utilizan en general las funciones y después ya puedan explorar de acuerdo al proyecto que ustedes tengan en las manos. Lo importante es que se den cuenta que R-Statics es muy fácil de usar. O sea, un poco la ventaja que tiene es que fue hecha para trabajar con D-Player para recibir justamente los T-Balls del Tidyverse y poder utilizar toda la sintaxis de D-Player por encima de estos objetos y hacer este tipo de cosas que, por ejemplo, Alejandro propone hacer, ¿no? Que es ya no estar filtrando sobre los objetos originales de RBIs, de las pruebas estadísticas. ¿Mándome? Sobre algo más ordenado. Entonces vamos a utilizar las primeras partes, las más fáciles de utilizar de esta librería que son, las que obtienen estadísticas de resumen. ¿Recuerdan todo lo que tuvimos que hacer ahorita para obtener las estadísticas de resumen, ¿no? Una por una, por un lado el promedio, por otro lado la desviación estándar de nuestros datos. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando yo tomo un DataFrame y se lo paso a GetSummaryStats de RStatics, ¿ok? Entonces, miren, esto de manera muy simple y como muy elegante les obtiene un T-Ball. Si ven, esto es un DataFrame, ¿no? Tenemos ya todo ordenado en un T-Ball. Para cada una de las variables, es decir, para cada una de las columnas de su T-Ball, les va a obtener por default todas las estadísticas más comunes, ¿ok? Entonces, ¿qué son? Los conteos, ¿no? Cuántas observaciones hay para cada una de estas variables. Mínimos y máximos para cada una de estas variables. Ya saben, ¿no? También, no sé si recuerdan todos aquí que es una mediana. La mediana es el valor de sus datos por encima del cual se encuentran la mitad de sus datos y por debajo del cual se encuentran la mitad de sus datos. El primer cuartil sería el valor por encima del cual están el 75% de sus datos y por debajo del cual están el 25% de sus datos. Cuartil 3, ¿no? Por encima, por debajo de él están el 75% de sus datos. Rango intercuartil. La distancia que existe entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Ajá. Este, ay, ahorita no me acuerdo qué es el mat. Híjole. Se los debo. Se me fue. Pero sí, ya, y además, promedios, desviaciones estándar, errores estándar e intervales de confianza por el promedio, ¿ok? Esto es como lo más común que nosotros vamos a utilizar para tener una idea de qué forma tienen los datos. Ahora, nosotros podemos utilizar un par de modalidades más de esta función que nos pueden dar a lo mejor los datos de una forma que nos interese más, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir, quiero solo las estadísticas más comunes. Entonces, pues nos va a entregar estas, ¿no? Que serían justamente, pues, si ven ustedes las tablitas que vienen en los papers de caracterización de datos, este, por, digamos, por este, por estadísticas de resumen, pues estas siempre van a ser las que van a aparecer, ¿no? Sobre todo en los papers médicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué otra podemos decirle que quiero solo min, promedio y desviación estándar? Ajá. Que sí ven como la que estábamos obteniendo antes, ¿no? Pero la estábamos obteniendo con mucho más texto. Entonces, esta función nos permite hacerlo utilizando la gramática de DeepLayer, pero con una sola función y muy facilito, ¿no? Ahora, una cosa muy buena es que puede recibir los datos previamente agrupados, ¿no? Entonces, vamos a decir que yo lo que quiero es calcularlas, que de hecho, pues, seguramente es lo que me interesa, por especie, ¿no? Porque eso fue lo que yo fui a hacer, colectar de tres especies diferentes. Entonces, primero agrupo por especies y luego lo que voy a hacer es utilizar a getSummaryStats y le voy a... Ah, bueno, primero vamos a hacer eso. Entonces, miren, ¿no? Ahora se está obteniendo para todas las variables del DataFrame, ¿no? Aquí tenemos este del Tivo. Estas son las variables que yo medí. Longitudes y anchuras de pétalos y sépalos, pero esta vez especie por especie. ¿De acuerdo? Y ahorita estamos obteniendo las estadísticas completas, pero bien podríamos decirle que yo quiero nada más, este... No sé. Min y Standard Deviation, ¿no? Que son sus... Otra de las modalidades y pues me va a entregar algo mucho más chiquito. ¿De acuerdo? Podríamos hacer, ¿no? La misma cosa haciendo filtrados de antemano, ¿no? Entonces le podríamos decir que lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a tomar nuestro DataFrame, agruparlo por especies y este... Ah, no. Puedo, por ejemplo, primero poner las estadísticas de resumen. Que era lo que ya estábamos haciendo antes, ¿no? Vamos a hacerlo chiquito. Vamos a decirle que primero nada más queremos este promedio y desviación estándar. ¿De acuerdo? Y luego, esto es un Teeble. Lo que está saliendo de aquí es un Teeble. Entonces yo aquí puedo filtrar. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que queremos quedarnos solo, ¿no? Con aquello donde la especie... Vamos a hacer lo primero fácil. Donde la especie sea aceptosa. Ajá. Y si ven aquí, lo que está haciendo es que del resultado anterior de estadísticas de resumen que me sacó, se está quedando solo con aquellas filas donde la especie diga aceptosa. O sea, solo con esta fracción del objeto. Ajá. Y por otra parte, podríamos hacerlo utilizando... Este, ahí. Podríamos hacerlo para más de una columna, ¿no? Por ejemplo, decirle aquello dentro de especies que esté dentro de los valores, ¿no? O que tenga alguno de los valores cetosa o virgínica, por ejemplo. Entonces, miren. Bueno, ay. Ay, ay, ay. No, hice algo más. Espérame un poquito. Es íntimo. Ahí. ¿Sí ven? Pues lo que estoy haciendo ahora es decirle, voy a filtrar, ¿no? Quedándome aquello donde el valor de especies esté dentro de cetosa o virgínica. Ajá. Entonces, bueno. Vamos a hacer un ejemplillo más rápido, nada más para ir viendo un poco el poder de estas, este... de la combinación de Deployer y Rstatics. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? Tenemos a nuestro DF y vamos a pensar que primero, ¿no? Vamos a hacerlo ahora seleccionando primero solo ciertas columnas. Entonces, quiero quedarme solamente con aquello donde la especie empiece con... Ajá. Si yo hago esto, como recordarán, pues lo que voy a hacer es dejarme solo con las columnas sepal length y sepal width. Ahora sí, le voy a decir, por ejemplo, que además solo quiero quedarme con lo de cierta especie, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir, una vez que hagas esto, lo vas a filtrar quedándote solo con aquello donde la especie... Vamos a hacerlo más corto. Sea igual a virginica. Ajá. ¿Sí? Y una vez hecho esto, por ejemplo, yo se lo puedo pasar, ahora sí, a getSummaryStats. Entonces, ¿qué va a obtener el getSummaryStats? Solo para dos variables que son sepal length y sepal width y sabemos que lo hizo solo para la especie virginica. ¿Ok? ¿Cómo vieron? ¿Se les hace intuitivo? Sí, este, me pudieron seguir a lo largo de esta, de cómo se utiliza el getSummaryStats junto con los verbos de D-Flyer. ¿O que sí, verdad? Si quieren, pongan su palomita, ¿cómo le decí, no? Les decí, ¿no? Palomita de reacciones o dedito hacia arriba. Sí, pongan su palomita verde en sus reacciones o su dedito hacia arriba y así vamos a ir sabiendo si más o menos ahí vamos, ¿no? Todos. ¿Cómo ven? Excelente, doctora. No, chicos, muchas gracias. Entonces, como ya pudieron hacer sus medidas de resumen, que es lo primero que siempre hacemos con un set de datos estadísticos, ¿verdad? Nos lanzamos sobre las medidas de resumen para caracterizar el tamaño de los datos, los promedios, si el promedio de algo está más lejos del promedio de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos nuestras estadísticas de resumen. Vamos a ver esto. Pregunta, ¿es que cómo hiciste esta en la paquetería R-statics? Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita estamos cargando, hemos cargado, si ves, este solo dos paqueterías, de player, que es donde estamos tomando los verbos como filter, group, by, select, ajá, y en cambio get summary stats viene de statics. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestras pruebas de hipótesis, ¿sí? Hoy nos vamos a concentrar en los test T y ANOVA, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña, un pequeñísimo repaso de qué es una prueba de hipótesis para que todos estemos en el mismo canal. Déjenme ver. Muy rapidito, nada más, para que todos nos ubiquemos en de qué estamos hablando, qué es una prueba de hipótesis. Bueno, nosotros en nuestros proyectos de investigación, en nuestros proyectos industriales, cuando estamos ajustando maquinaria, para lo que sea, muchas veces nos vamos a ver con valores numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de pruebas de hipótesis enfocadas a valores numéricos. Yo sé que también existen las pruebas de hipótesis para datos cualitativos, pero hoy tocan datos numéricos, ¿ok? Entonces, digamos que yo con lo que cuento son con los datos de las estaturas de hombres y mujeres, ajá, de una población. Y yo no sé, o este, no tengo datos previos o quiero investigar si las alturas de hombres y mujeres son diferentes entre sí. Ahora, eso es para lo que existen las pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis se plantean de la siguiente manera. Dependen de una hipótesis nula y de una hipótesis alternativa. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, en este caso, la hipótesis nula? Pues que los promedios de la altura de hombres y mujeres son iguales. Y la hipótesis alternativa, que es la que estamos probando, es que las alturas de hombres y mujeres en realidad no son iguales. Se desplazan significativamente de ser iguales. ¿Ok? Entonces, para poder ensayar esta hipótesis, lo que yo voy a hacer es calcular un estadístico. Ajá. Entonces, todas las pruebas de hipótesis dependen del cálculo de un estadístico. Entonces, a partir de estos valores, yo hago una serie de cálculos matemáticos. Puedo, por ejemplo, sumar alturas, sacar desviaciones estándar de alturas. Hay muchas maneras de hacerlo. Y con esto, lo que hago es calcular un estadístico de prueba. Ajá. Ahora, ¿cuál es la magia de ese estadístico de prueba? El estadístico F de la NOVA o el estadístico de la prueba T. Ajá. La magia de este estadístico es que nosotros sabemos de antemano cómo se distribuye. ¿Sí? Eso quiere decir cuál es la probabilidad de que aparezcan diferentes valores del estadístico dado que, por ejemplo, los promedios son iguales o que no son iguales. Ajá. Entonces, entre más se desvía, ¿sí? Ah, bueno, más bien, para que se entienda más fácil, sabemos cómo se distribuye el estadístico de prueba cuando lo que es verdad es la hipótesis nula. Es decir, si los promedios entre hombres y mujeres fueran iguales o entre dos poblaciones son iguales, cuando los promedios entre dos poblaciones son iguales, el estadístico de prueba va a seguir una distribución conocida. ¿Sí? Casi siempre va a tener estos valores y es muy raro que llegue a tener valores extremos. Entonces, esta es la magia. Yo sé cómo se distribuye mi estadístico y si llego a observar un valor muy extremo de mi estadístico, sé que es muy poco probable que eso esté pasando si los promedios son iguales y por lo tanto rechazo a la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ah no, este, bueno, vamos a comenzar con la prueba TED-STUDENT. ¿Para qué sirve la prueba TED-STUDENT? Precisamente, para saber si los promedios de los valores de dos grupos son diferentes entre sí y la hipótesis nula de una prueba TED-STUDENT es que efectivamente los promedios de los grupos A y B son iguales entre sí. Existe también otra prueba de TED-STUDENT que es para un solo grupo en donde yo fijo un valor al que le llamo mu digo no, pues yo quiero saber si mis datos son diferentes de 25, ¿no? Entonces mu es igual a 25 entonces digo, ah pues, hipótesis nula, de hecho aquí está mal, este, hipótesis nula sería que el promedio es igual a mu. Ajá. ¿Cuándo se vuelve significativa la prueba de TED-STUDENT? TED-STUDENT pues cuando resulta que lo que no, o sea, es alternativa, ¿no? Los promedios son diferentes entre sí. ¿Y por qué pasa eso? Ah bueno, aquí les pongo cómo se hace el cálculo de la prueba de TED-STUDENT, el cálculo de la prueba de TED-STUDENT a grandes rasgos, este es el estadístico T, se va a calcular utilizando la diferencia entre los promedios, las desviaciones estándar y el número de observaciones que tienen en cada grupo, aquí tienen 6, acá tienen 5, ajá. Entonces así que calcula la prueba de TED-STUDENT y cuando los promedios son iguales, así se distribuye el estadístico T. Ajá. El estadístico T tiene diferentes distribuciones dependiendo de los grados de libertad y los grados de libertad a su vez dependen de si están trabajando con dos grupos y de la cantidad de observaciones que tienen, por ejemplo, si están como nosotros vamos a hacer ahorita nuestras pruebas, trabajando con dos grupos, van a depender del tamaño de cada uno de esos grupos, ¿sí? Estos son los dichosos grados de libertad. Entonces dependiendo de los grados de libertad, sabemos cómo se distribuye esa T. La T casi siempre va a tener valores alrededor de cero, como lo estamos haciendo aquí, y conforme se empieza a alejar, si yo observo estadísticos muy alejados hacia los positivos o los negativos, es muy improbable que eso suceda y cuando la probabilidad es menor, por ejemplo, a punto cero cinco, yo digo que no puede estar sucediendo la hipótesis nula porque estamos muy alejados hacia las colas, ¿ok? Entonces vayamos a la prueba T, ahora sí. Entonces, bueno, aquí les dejo, ay, esperen, creo que no les he compartido el RStudio, ya, ¿sí verdad? Ahí están viendo mi RStudio. Aquí les estoy dejando una serie de fuentes de donde yo fui sacando toda la información que está aquí y se las dejo porque, como les comentaba, yo les voy a enseñar ahorita los estadísticos más comunes, pero pueden hacer una gran cantidad de pruebas, ¿no? Y estas paqueterías que les voy a mostrar tienen un poder muy amplio para hacer pruebas, por lo menos todas las de fuerza, digamos que se usan en el área científica, están adentro de esa paquetería. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar datos numéricos y nos vamos a lanzar primero con la prueba T. Vamos a cargar de nuevo lo que vamos a estar usando. Vamos a utilizar Adiplier para poder utilizar sus verbos, ¿no? Sus verbos para manejo de tablitas. Vamos a calcular también, vamos a cargar a RStatics. Creo que les dejé mal escrito estos videos. Ajá. Para que de ahí podamos obtener las funciones para pruebas estadísticas y vamos a cargar también a una librería que se llama GG Publication Ready que lo que tiene es que les va a permitir hacer gráficas muy sencillitas ya con valores P impactados, o sea, de manera que ya se vea toda la información lista para que se pueda ir a una publicación. Esa es la idea de esa paquetería. Esta paquetería, por cierto, es, digamos, a lo que se le llama un grapper o algo que está funcionando por encima de GG Plot 2, ¿ok? Más que nada es nada más justamente o una especie de nueva sintaxis o una manera de resumir lo que se haría con GG Plot 2, pero pues tiene la ventaja de que es muy fácil de usar porque es poquita sintaxis, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a utilizar ahora la prueba estadística T para comparar dos grupos y vamos a partir del set de datos Tooth Growth, Tooth Growth que podríamos traducirlo, ¿no? Separado, como crecimiento de dientes, ¿ok? Entonces, Tooth Growth son los datos de una serie de cuyos, a los cuales cuyos, a todos esos cuyos se les administró vitamina C. La intención de administrarles esta vitamina C era ver cómo respondía el crecimiento de los dientes de los cuyos. De hecho, en particular, se está viendo cómo crecen los odontoblastos, ¿de qué longitud son los odontoblastos o las células que dan origen ahora sí a las células finales del diente, ¿no? O sea, las células como, ¿cómo se llaman? Ay, son células, no sé si decir troncales, pero bueno, sí, células como que originan a las células de los dientes, los odontoblastos, ¿no? Entonces, cuando yo administro vitamina C, pues espero que haya crecimiento en esas células, mayor crecimiento de las células de los dientes. Ahora, esta vitamina C se administró de dos maneras con la intención de saber cuál era más efectiva o que provocaba más crecimiento. Se administró como jugo de naranja que aparece en el set de datos como OJ, orange juice, ¿ok? Y se administró como ácido ascórbico o vitamin C, o sea, es decir, la vitamina C en polvo, ¿no? O en este sí, o sea, como se los manden de su vendedor de químicos, ¿vale? Entonces, vitamina C. Y se le administró a los ratones en tres dosis, de 0.5, 1 y 2 miligramos, ¿ok? Ahora, estas dosis, entonces, estamos tratando de ver cómo es que diferentes dosis y diferentes métodos de administración impactan la variable que nos interesa que es crecimiento y esta variable está medida de manera cuantitativa como longitud de los odontoblastos, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es este, vamos a hacer unas breves ediciones de nuestros datos para poder trabajar más fácil con ellos. Para empezar, vamos a pasar a Tooth Growth, a una variable más este, con un nombre más chiquito. Entonces, vamos a poner aquí que Tooth Growth lo pasamos a TG, ¿ok? Vamos a ver qué hay adentro de ese TG. Como les comentaba, ¿no? Con Vue, vemos a TG, tenemos la longitud de los odontoblastos. Para cada una de las observaciones tenemos el suplemento que se dio que puede ser o Vitamin C o este Orange Juice y la dosis, ¿ok? a la que se administró. Cada uno de estos grupos trae 10 observaciones, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa que vamos a hacer es trabajar las dosis no en forma numérica. Hoy, para dejar más claros los conceptos, los vamos a trabajar como si fueran factores, es decir, cada una de las dosis se va a tomar como un nivel de una variable categórica, ¿ok? dosis 1, dosis 2, dosis 3. Entonces, bueno, vamos a transformar a la variable dosis y lo que vamos a hacer es ponerle, vamos a decir que la tome y le ponga una D a todas las observaciones. Entonces, nada más, miren, utilizan a paste y le van a decir que a cada una de las observaciones de esa columna le van a pegar una D. entonces aquí está, ¿ok? Para la columna dosis le pegamos una D a todo y la volvemos a poner en la columna dosis, ¿ok? Y luego la vamos a, como les decía, a convertir a factor. Entonces, ¿qué es un factor? Un factor es la manera en la que se trabajan las variables categóricas en R, ¿ok? Las variables categóricas a grandes rasgos podemos tener, por ejemplo, dosis A, dosis B, dosis C. Nosotras las vemos como si fueran texto, pero detrás, tras las bambalinas, R considera que son los niveles uno, dos y tres del factor. Entonces, se ve como carácter y por detrás trae un valor numérico que corresponde al nivel de la factor. Entonces, para las variables categóricas, por ejemplo, una variable puede ser este color, los niveles van a ser blanco, rojo y azul y para el factor son los niveles uno, dos y tres, ¿ok? ¿Listo? Entonces, si quieren, podemos volver a ver cómo quedó nuestro data frame. Ajá. Entonces, bueno, si ven, lo único que hice fue aquí, tienen una D pegada a cada una de sus dosis, ¿ok? Y además está convertido a factor. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es probar cómo se hacen histogramas fáciles con Gigi Power, ¿ok? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es decirle, vas a tomar a tu growth y con él y con él me vas a hacer una gráfica de densidad de probabilidades, es decir, parecido a un histograma solo que es algo que es una curva que como la van a ver, la suma del área debajo de esa curva tiene que dar uno porque es una curva de probabilidades, ¿ok? Entonces, vamos a tomar a la función de Gigi Density de esta, de Gigi Publication Ready y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, me vas a hacer un histograma donde en X, ¿sí? me vas a mostrar la longitud, ajá, vamos a hacerlo así primero, así nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué les está mostrando? Para todas las longitudes que están, ¿qué longitudes estas, ¿no? La de la columna que dice LEN, estas son las longitudes de los obontoblastos, ¿de acuerdo? Les está mostrando cómo se ve la distribución de esta probabilidad para diferentes valores de longitud. Entonces, si ven, pues tienen, por ejemplo, muchos obontoblastos alrededor de valor 30, ¿no? Este es el valor más común en las longitudes y tienen muy poquitos obontoblastos que tengan un valor de 10. Ahora, aquí les está poniendo todos los valores independientemente de si son los obontoblastos que se midieron con jugo de naranja o con vitamina C o con diferentes dosis, está todo junto. Pues ahora lo que yo voy a hacer es decirle colóreamelos C por suplemento. ¿Cuáles son los suplementos? Orange juice y este OJ y BC, ¿se acuerdan? Entonces, miren, yo le pongo esto y ¿qué va a pasar? Ahora tengo dos curvas, ¿verdad? Tengo la curva para OJ y la curva para BC, ¿ok? y vemos como esto que teníamos antes que se veía como una especie de gráfica fea, ¿no? A la hora que yo la divido en dos resulta que en realidad son dos curvas separadas, ¿ok? Son dos curvas montadas una sobre la otra. Ahora, yo le puedo decir que además de eso no solo tengo los suplementos, ¿no? sino que tengo dosis. Entonces, una manera en que puedo yo separar estos citogramas es añadirle paneles a esta gráfica o facets, ¿no? Como se dice más comúnmente en GGplot. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que me vaya, que me meta facetas, ajá, dependiendo de la dosis. Entonces, miren, ahí tenemos, ¿no? Ajá. Ahora tenemos seis histogramas divididos de acuerdo a la dosis de la, este, de la, vitamina C que se administró y a la vía de administración, ¿ok? Aquí también podemos, por ejemplo, decirle que nos añada los promedios de las curvas. Entonces, ahí tienen las curvas, ¿de acuerdo? Déjenme ver, ah, y bueno, también podemos decirle, por ejemplo, que las quieren coloradas, ¿sí? Porque las quieren coloradas por suplementos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo coloradas por suplemento, pues me va a poner el color, este, uno, dependiendo de qué, cuál fue la vía de administración, ¿no? También, por ejemplo, si quieren, le pueden poner que lo quieren en una sola columna, ¿no? En lugar de en una sola fila. Y entonces, se las va a poner así. Si ven, es muy parecido a lo que hace ggplot2. De hecho, está ggplot2 detrás. Lo único que está cambiando, por así decirlo, es la sintaxis de la función. Esto es a lo que comúnmente se le llama un wrapper, ¿no? O sea, que es una función que se mete encima de otra función, por ejemplo, para facilitar la sintaxis, ¿no? O para darle alguna, o por ejemplo, para hacer procesos que se tendrían que hacer con más instrucciones en la otra función. Entonces, sí, está utilizando a ggplot2. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer boxplots. Aquí, bueno, nada más, ¿no? Para que vayamos viendo el comportamiento de los datos, creo que es un poquito más o menos evidente, ¿no? Que la dosis está influenciando fuertemente a la longitud. Aquí tenemos la longitud. Y aquí ustedes van viendo cómo la dosis de 0.5, 1 o 2 tienen promedios de longitud diferentes. Entonces, ya comenzamos a ver que podemos hipotetizar que efectivamente la dosis está teniendo influencia sobre la longitud de los odontoblastos. ¿Qué otra cosa podemos ver? que por lo menos vean aquí la dosis 1, la longitud, ¿no? Los promedios. Aquí tienen los promedios, de hecho, los están viendo, ¿no? Cómo se separan los promedios dependiendo de si utilice Orange Juice o BC, ¿sí? El promedio azul y el promedio rojo están separados. Igual para la dosis de 0.5, pero pues pueden ver cómo llegando la dosis de 2, la dosis más alta, los promedios están en la misma posición o pareciera. Para eso vamos a necesitar pruebas estadísticas, ¿ok? Para saber si es cierto que esos promedios están separados. Bueno, ahora lo vamos a hacer con BoxPlots. También vamos a observar los datos utilizando BoxPlots de ggpublicationready. La función que nos pone para eso ggpuber es ggboxplot y aquí lo que le vamos a decir es que queremos por ejemplo un BoxPlot graficado en X la dosis. Esto nos va a producir un BoxPlot en X para cada dosis que lo que estamos graficando en Y o la variable que va a aparecer como tal en el BoxPlot es la longitud. Ajá. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces miren, ajá. Si lo ponemos así nada más, pues ahí tenemos, la dosis .5, 1 y 2. Ajá. Y vamos viendo, ¿no? Cómo se va distribuyendo la este... Cómo va cambiando el promedio o la mediana. Ven que en los BoxPlots lo que estamos graficando es dónde aparece el primer cuartil de mis datos, la mediana y el tercer cuartil de mis datos. Ajá. Y esto lo que les grafica es me parece que dos puntos y tantas desviaciones están por encima y por abajo de sus de sus datos. Ahorita no me acuerdo bien. Pero bueno, lo que pueden ver es que claramente la distribución de los datos está en diferente posición dependiendo de la dosis. Ajá. A esto le pueden, por ejemplo, decir, quiero que me los colorees por suplemento. Suplemento, recuerden, es OJ o BC. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya voy a tener un BoxPlot. Ajá. Para cada una de las dosis dos BoxPlots correspondientes a la variable tipo de suplemento. Podemos hacer varias cosas más. En realidad, estas funciones tienen muchísimos posibles argumentos, ¿no? Pero vamos a ver algunos que son como interesantes. Si yo le pongo aquí Add Gitter, me va a montar los puntos correspondientes a cada uno de las observaciones. Entonces, aquí podemos ver ya no solo dónde están los valores de cuantiles, sino donde aparecieron tal cual las observaciones. Le puedo decir, por ejemplo, que además quiero que me los... Que utilice otra paleta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que yo le digo que quiero una paleta? Ah, bueno, esta, no sé si conocen las paletas de R Color Bluer, pero bueno, hay muchas paletas que ya existen por definición en DR. Entonces, por ejemplo, una de ellas es Set 1. Pues miren cómo cambian los colorcitos, ¿no? Le podemos decir que queremos el Set 2. Estas son las que me acuerdo los nombres ahorita, pero hay muchas paletas. De hecho, si ustedes van a ver este R Color Bluer en el internet, se escribe así, R Color Bluer, ¿sí? Y lo van a buscar allá en Google, les va a botar todas las paletas que están disponibles, ¿ok? Entonces, bueno, pueden hacer eso, este, pueden ponerle también, por ejemplo, que lo quieren facetado, ajá, entonces, miren, lo vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Déjenme ver, no, no, esto sí lo voy a ver, a ver, déjenme ver cómo poner, vamos a decirle que lo que haga este panel es de la gráfica divididos por dosis, miren cómo los pone, ahora, aquí la cosa es que como que él siempre por definición deja los espacios donde irían las tres dosis en todas las grafiquitas, entonces, para quitar esto, para que no les ponga, si ven aquí, el problema es que si la extiendo, tienen las dosis punto cinco, uno y dos, y se las deja en todas las gráficas, ajá, y solo les pone en cada panel, pues la que corresponde a ese panel, pero si ustedes aquí le ponen scales igual a free x ya no lo hace, ajá, ya solo les deja, les deja un eje o un este, unas dimensiones de eje independientes para cada una de sus facetas, de sus este panelitos, ok, entonces, esa es otra posibilidad, ahora, una cosa más que vamos a hacer para explorar estos datos es hacer estadísticas de razón, entonces, vamos a tomar a Toothcraft, ¿sí? Le vamos a decir que nos lo agrupe, ahora, aquí queremos los datos agrupados, tanto por dosis como por suplemento, porque queremos tener grupitos, digamos, todas las observaciones separadas para los diferentes grupos que están definidos por la dosis y el suplemento, ok, y se lo vamos a pasar a nuestra función get summary stats de Rstatics, si quieren, también le pueden decir que el tipo de estadísticas de salida que quieren es mean y standard deviation, entonces, ahí tienen, ¿no? Les está mostrando cuáles serían, este, el número de observaciones, ven que tienen 10 observaciones para cada uno de los grupos, ¿cuál es el promedio de la longitud para cada uno de esos grupos y cuál es la desviación estándar? Entonces, lo mismo que ya estamos viendo en nuestros box plots, ok, conforme se va moviendo la dosis vemos como el valor del promedio está aumentando, aquí es dosis .5, 1 y 2 y pueden ver cómo se está moviendo el valor del promedio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros ya hicimos una observación de los datos, pero ahora queremos saber si esas diferencias entre promedios son reales o no, ok, y lo que nos interesa en esta primera etapa de nuestra investigación es saber si existen diferencias entre OJ, entre administrarlo con jugo de naranja, la vitamina C, o administrarlo como componente puro, como BC, ok, y vamos a trabajar primero con la prueba T, ¿por qué? Porque la prueba T nos permite trabajar con dos grupos, ¿sí? Entonces aquí tenemos OJ y BC y vamos a considerar que tenemos dos grupos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar haciendo este, lo que siempre deberíamos que hacer que es comprobar que se sostienen los supuestos de la prueba T para que la prueba T sea válida o para que esa, recuerdan que nosotros decimos, yo conozco la distribución del estadístico T cuando la hipótesis nula sucede, bueno, pero para que eso se cumpla se tiene que tratar de datos con distribución normal y cuya varianza entre grupos es homogénea, como en eso me refiero a que la longitud de los dientes tiene que tener distribución normal y a que si yo voy a comparar OJ con BC, OJ tiene que tener una varianza similar a BC, ¿ok? La longitud bajo OJ tiene que tener una varianza similar a la longitud que tiene con BC. Entonces vamos a hacer unas pruebas para ver si estos supuestos se cumplen. Ahora, debo decir que esto debería ser un poco como inútil porque en general las variables como alturas, longitudes biológicas, tamaños de individuos tienen distribución normal, ¿ok? Eso es como lo de esperarse por el tipo de variable, ¿de acuerdo? Pero aún así lo vamos a hacer para que no se nos olvide cómo comprobamos los estadísticos, bueno, los supuestos de esta prueba. Entonces para eso vamos a comenzar utilizando unas gráficas que se llaman quantile, quantile plots o gráficas de cuantil contra cuantil, ¿ok? ¿Qué hacen estas gráficas de cuantil contra cuantil? Estas gráficas me van a comparar cómo se verían los cuantiles de una distribución normal para mi mismo tamaño de muestra con cómo se están viendo los cuantiles para mi set de datos, ¿ok? Entonces, ah, y con cuantiles me refiero a los mismos cuantiles que estábamos hablando antes, ¿no? Que cuál es el valor por debajo del cual se encuentra 25% de mis datos, cuál es el valor por debajo del cual se encuentran 50% de mis datos. Ah, bueno, yo voy a tomar un montón de cuantiles y voy a comparar entre una distribución normal y mis datos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar una gráfica de GG Publication Ready que se llama GGQQ Plot. Y a GGQQ Plot le voy a decir que esta gráfica de cuantil contra cuantil la quiero para el set de datos Tooth Growth, ajá, y la quiero para la variable longitud. Pues miren lo que me está mostrando ahí, ¿no? Esto que te dice sample es para mis datos, ¿cómo se ven los cuantiles de tus datos? ¿Dónde está el valor, por ejemplo, del cuantil 1, del cuantil 2, del cuantil 3, del primer cuartil, del cuantil, este 33 del cuartil, así hasta llegar a 100. Y acá, ¿cómo se verían los cuantiles para una distribución normal con las mismas dimensiones de los datos que tú tienes? ¿Ok? Lo que nosotros queremos saber es, ver aquí, es que haya una correlación muy fuerte, es decir, que aparezca una línea diagonal, ajá, donde los cuantiles de tu muestra se ven igual o muy parecidos a los cuantiles teóricos de la distribución normal. ¿Cuándo se ve mal? Por ejemplo, ah, bueno, y esta área que está como sombreada es el intervalo de confianza de 95% de tu correlación, ¿no? Entonces, aquí lo que tú quieres es ver que estos puntos caigan dentro del área gris para que sepas que tienes, digamos, 95% de confianza de que está cayendo cerca de la línea diagonal. Entonces, bueno, en realidad aquí lo estamos haciendo de manera muy sucia, metiendo todas las longitudes a la vez, pero nosotros sabemos que tenemos ahí seis grupos metidos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es repetir esto diciéndole que le meta paneles, facetas, ¿no? Facet, punto, y le vamos a decir, vas a hacer facets dependiendo de las siguientes variables. Sub, un suplemento, y dos, la dosis, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está, miren, ahora lo que tenemos es un GGQQ plot para cada una de nuestros grupos, ¿no? Para los que son jugo de naranja o vitamina C y para cada una de las dosis, y lo que estamos viendo es que en general los cuantiles de la distribución teórica, la normal, están cayendo muy cerca de los cuantiles de nuestra muestra. Para compararlo con algo que no debería verse como distribución normal, déjenme mostrarle unos datos que yo sé que tienen distribución Poisson. Estos datos son los datos del número de usuarios que se están conectando a un servidor web por unidad de tiempo. Como ustedes saben, cuando yo mido, por ejemplo, frijolitos por cuadrito de la mesa, llamadas telefónicas al centro telefónico por unidad de tiempo, ese tipo de datos tienen distribución Poisson. Cosas que suceden por unidad de área o por unidad de tiempo siguen esa distribución. Entonces, vamos a tomar esos datos que les comento, los vamos a convertir a data frame simplemente y los vamos a tratar como numéricos también. Nada más es un poco como una este vamos a convertirlos en data frame para que los podamos usar fácilmente con ggqqplot. Entonces, bueno, nada más para que los vean rápido. esto nada más es la cantidad de conexiones al servidor por minuto. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo hago una este un ggqqplot de estos datos ¿qué va a pasar? Perdón, no le dije qué variable. Ya, perdón, ya. Entonces, tenemos una, ahora, ¿cómo están viendo esto? Si ven, el típico caso de cuando no se está cumpliendo la distribución normal, esta es Poisson, es que se salgan las colas del ggqqplot fuera del área sombreada. ¿Ok? Entonces, aquí se están saliendo ¿por qué? Porque se están desviando los cuantiles de la distribución Poisson de los cuantiles de los datos teóricos de la normal. ¿Ok? Como no se parecen, tenemos levantadas las colas de esta gráfica. Entonces, aquí no se está cumpliendo. ¿Ok? Ahora, nuestra otra manera de comprobar esto es utilizar el test de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Entonces, el test de Shapiro-Wilk es un test que va a probar si existe la distribución con la que nosotros, lo de los datos con la que nosotros estamos trabajando es una distribución normal. Igual, el test de Shapiro-Wilk también es una prueba estadística, depende de un estadístico, se sabe cómo se distribuye el test de Shapiro-Wilk cuando mis datos son normales y entonces vamos a utilizar este test. Ahora, ¿cuál es el problema de que midamos normalidad utilizando el test de Shapiro-Wilk? Que el test de Shapiro-Wilk es muy sensible a outliers. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual vamos a tener que utilizar primero una función de identificación de outliers. ¿Qué son outliers? Por cierto, outliers son valores, ¿no? Valores de longitud de los dientes, en este caso que se están saliendo mucho. O sea, tenemos un ratón muy dientón que tiene células de dientes enormes o tenemos ratones con células de los dientes súper chiquitas, ajá, que están muy, muy lejos del resto de los ratones. Eso sería una outlier. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a agrupar nuestros datos. Nos vamos a agrupar tanto por suplemento como por dosis, que esos son los, así los dejamos ya separados todos en los grupitos que nosotros medimos y vamos a utilizar algo bien, bien fácil que es a la función identify outliers. Identify outliers que viene dentro del paquete rstatics. ¿Ok? Identify outliers utiliza una técnica que es muy, muy simple, mide el rango intercuartil de sus datos. En los box plots que teníamos hace rato, ven que teníamos, ¿no? El box plot tiene un cubito que empieza en el primer cuartil y acaba en el último, en el tercer cuartil. Recuerden, el rango intercuartil es la distancia entre primer y tercer cuartil. Básicamente, lo que va a hacer identify outliers es tomar el primer, el rango intercuartil y medir cuántos de sus datos están saliendo. Si yo tomo ese rango intercuartil y lo desplazo dos de este punto cinco veces hacia arriba y dos puntos cinco veces hacia abajo, cuántos de sus datos están saliendo de ese rango. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces, miren, automáticamente les identifica, Tienen dos observaciones que se están considerando outliers. Ajá. Se están saliendo por un cierto valor del rango intercuartil hacia arriba, tantos rangos intercuartiles hacia arriba, tantos rangos intercuartiles hacia abajo, se están saliendo. ¿Ok? Uno es para este jugo de naranja para la dosis de dos con una longitud de 30.9 y otra es para la vitamina C con una longitud de 22.5. También se está saliendo. Ahora, él les pone aquí otro dato que quiere decir se considera que es extremo. Eso en pocas palabras quiere decir se salió todavía más de tantos rangos intercuartiles, ¿no? Se salió cuatro rangos intercuartiles. Ah, bueno, es extremo. Él no considera que sean extremos. Te lo pone como falso. Entonces, dice, bueno, son outliers, pero no son tan outliers que sean extremos. ¿Ok? Y por regla general lo que te recomienda la misma paquetería Restatix es que si no son extremos los dejes ahí. O sea, que no es grave. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí los dejamos. Ajá. Como sea, aquí les dejé una mini receta por si quisieran sacarlos. Esta sería la receta utilizando a Adiplier para sacar a los outliers. Pero pues por ahora lo único que queríamos es ver si estaban ahí y si eran extremos. ¿Ok? Y como no tenemos outliers extremos, nos vamos a lanzar sobre el test de normalidad de Shapiro-Wilk ya con la certeza de que los outliers no nos van a meter el pie. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar a Tooth Growth y vamos a, nuevamente, ¿no? Lo agrupamos para hacer nuestra prueba estadística por SUP y DOSE. ¿Sí? Y vamos a pasárselo al test de Shapiro que viene en el paquete de Restatix. ¿Ok? Y el test de Shapiro le vamos a decir lo vas a hacer por longitud, para la longitud de los odontoblastos. Entonces, miren lo que me va a entregar. ¿Ok? Aquí me está diciendo cuál es la estadística del test de Shapiro-Wilk y aquí me está entregando el valor P. Ahora, muy importante, la hipótesis nula del test de Shapiro-Wilk es que los datos son, tienen una distribución normal. Ajá. ¿Cuándo se rechaza el test de Shapiro-Wilk? Cuando los datos se displazan significativamente de la distribución normal. Entonces, nosotros queremos distribuciones normales por lo cual lo que estamos esperando en este caso particular es que la P no sea significativa. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la P no es significativa, ¿verdad? Entonces, todos pasaron la prueba de normalidad, todos están en hipótesis nula, son normales. ¿Ok? Si quieren, podemos ver cómo se vería rápidamente para los otros datos. ¿Se acuerdan los que les decía que eran Poisson? Le puedo poner Shapiro-Test para la variable users y vean cómo en este caso me está dando una P significativa. Eso quiere decir que tiene suficiente evidencia de que se trata de la hipótesis alternativa o de que se está rechazando la hipótesis nula de que son normales. No son normales. Ahora, otra cosa que le importaba al testesíamos es si las varianzas entre jugo de naranja y vitamina C son iguales. Ajá. Tendríamos un problema si, por ejemplo, para jugo de naranja tenemos todos los datos muy cerca de su promedio, mientras que para este vitamina C tenemos un promedio y todos los datos súper dispersos alrededor de ese promedio. Lo que queremos es que estén igual de dispersos del lado de jugo de naranja que del lado de vitamina C. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el test de Leven. Ajá. El test de Leven mide precisamente si los, este, si entre pares de, si entre un par de variables la, este, la varianza es igual. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle que nos los agrupe por suplemento. Ajá. Ahorita queremos los datos agrupados por suplemento. y después le vamos a decir que le aplique el test de Leven. ¿Sí? Y lo que queremos saber es si la longitud cambia debido al suplemento. Ah, no, perdón, a la dosis. Miren, vamos a ver cómo se... Ay. Perdón, me equivoqué. Es el Leventes de Restart. Leventes. Así. Entonces, tomamos al set de datos, lo agrupamos por diferentes suplementos y ahora lo que vamos a hacer es para suplemento por suplemento ver si la longitud para una dosis o para la otra tienen la misma varianza. Ajá. Entonces, miren, aquí lo que les está diciendo es, si ven aquí, le dijimos que agrupara, ¿no? Que agrupara por suplementos. Tenemos suplemento OJ y suplemento BC. Y lo que le estamos pidiendo es la estadística del EVEN. Entonces, lo que dice es, para el jugo de naranja, ajá, para las diferentes dosis, esta sería la estadística y para el jugo de este, perdón, para la vitamina C, comparando dosis con dosis, esta sería la estadística. Y aquí también lo que queremos es que la P no sea significativa. Cuando la P no es significativa, lo que dice es, las diferentes dosis tienen la misma varianza. ¿Ok? Si acá la P no es significativa, es las diferentes dosis. Ajá, para vitamina C tienen la misma varianza. ¿Ok? También podríamos hacer esto haciendo como al revés, ¿no? Es decir, quiero que me midas la varianza entre diferentes suplementos y quiero que agrupes por dosis. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Ajá, están los datos agrupados por las tres dosis y la P lo que me está diciendo es si las varianzas entre jugo de naranja y vitamina C se vieron iguales o diferentes. Y mientras no sean significativas, decimos que es hipótesis nula y las varianzas se ven iguales entre jugo de naranja y vitamina C. Entonces, bueno, ahorita ya comprobamos que se están cumpliendo los supuestos del test T, que son que la distribución de los datos es normal y que las varianzas son, como suele decirse, homosedásticas. Ajá, es decir, son iguales de grupo a grupo. Entonces, ahora sí vamos a pasar al test T. El test T lo vamos a utilizar para comparar los promedios de longitud de los odontoblastos con los ratones o bueno, pero los cuyos que tomaron diferentes suplementos. Ajá, jugo de naranja vitamina C. Primero les voy a enseñar cómo se compararían, cómo se haría esta comparación utilizando ARBIS, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar a nuestro test de, a nuestro set de datos y se lo vamos a pasar a la función que la clásica de ARBIS para hacer este test que se llama T.test. Ajá, y lo que le vamos a decir, como lo expresamos, es las longitudes, lo que vas a comparar es las longitudes y digamos que este cilinito como la virgulilla, la ñ, lo vamos a poner así. Ajá, si yo digo esto, lo que le estoy diciendo es, me vas a hacer un test T para las longitudes dado el suplemento, es decir, comparando las longitudes para los dos diferentes suplementos, longitudes dados el suplemento, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto, oh, el problema es que le tengo que entregar los datos así, me parece. ya, sí, pues bueno, este es para el test T de RBI, pues ¿qué les va a entregar ese test? Les va a decir tu estadístico T es tanto, tantos grados de libertad tienen tus datos y aquí tienes tu valor P, ¿ok? Entonces, ¿cuál es? Está muy bien y es muy útil y así lo hacíamos nosotros por ejemplo en casa al inicio, ¿cuál es el problema con esto? que esto viene en un este, se entrega como un objeto donde para extraer el valor P por un lado es muy difícil y si quiero los grados de libertad hay que ir a buscarle al objeto por otro lado. Esa es la razón por la que se hizo R-Statix para tomar a estos tests ajá y meter algo por encima de ellos que los convierta en formato limpio, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo con R-Statix y para R-Statix simplemente le voy a decir otra vez las longitudes dadas el suplemento y le voy a decir que va a utilizar a ti test de R-Statix. Ahora, como me los está entregando misma cosa, ¿de acuerdo? Si ven muy parecido, ¿verdad? Pero este la ventaja que tiene este es que ya vienen como un T-Vo, ¿ok? Entonces de aquí ustedes por ejemplo pueden este seleccionar por ejemplo una columna, ¿no? súper fácil, ¿ok? Entonces, bueno, ahora, a nosotros lo que nos interesa en realidad es hacer esto dosis por dosis. O sea, queremos comparar jugo de naranja, ¿no? Queremos saber cómo están moviéndose las longitudes debido al suplemento, pero sabemos que tenemos en realidad ahí metidas tres dosis y queremos comparar jugo de naranja contra vitamina C dosis por dosis. Si queremos hacer esto vamos a tener que primero agrupar nuestros datos como los vamos a agrupar dosis por dosis, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a meter es a group by ¿sí? Y le vamos a decir que el agrupamiento se va a hacer por dosis y entonces ¿qué va a pasar? Ahora sí, ¿verdad? Tenemos este a nuestro test, nuestros resultados para el test T para los tres diferentes dosis por separado. Ajá. Aquí podríamos por ejemplo hacer un filter donde P sea menor o igual a déjenme ver aquí le voy a poner a 0.05 ¿y qué va a pasar? Me voy a entregar solo aquellos resultados que son significativos. Ajá. Ah, eso creo que era una pregunta que me estaban haciendo hace rato, ¿no? ¿Cómo puedo yo una vez hecha una prueba filtrarlos? Cuando se está utilizando Rstatics justamente la ventaja es esa, que yo ya los tengo en un T-Bone entonces lo que hago nada más es filtrarlos, tomar las P's, tomar la estadística, ¿no? Lo que ustedes requieran en ese momento. Ajá. Ahora, cuando ustedes publican muchas veces quieren entregar por ejemplo un boxplot de estos mismos datos y quieren un boxplot en el que ya vengan impactados, digamos, esas pruebas estadísticas, ¿no? Quieren que se muestren ese boxplot si las comparaciones de grupo a grupo son significativas o no. Vamos a hacer un par de boxplots como lo habíamos hecho antes. Vamos a hacer primero uno. Vamos a llamar es con Gigi Boxplot. Vamos a graficar, ¿sí? Por dosis y vamos a graficar la longitud. Entonces recuerden que esto se ve así, ¿no? Primero. Pero además le vamos a decir que queremos coloreado por suplemento. ¿De acuerdo? Ahí está, coloreado por suplemento. Esto lo vamos a guardar, el boxplot lo vamos a tener ahí disponible para añadirle nuestras barritas de significancia, ¿ok? Entonces vamos a tener este box uno, ¿ok? Ahora, vamos a hacer, miren, cuando yo les muestro este boxplot, aquí el show es que para poder añadirle las barritas que muestren si las diferencias entre grupo y grupo son significativas, yo voy a tener que añadirle a mi prueba estadística o entregar la información de en qué posición van esas barritas. Cuando esto se hace con ggplot es una complicación total, o sea, tal cual hay que decirle, la barrita va de esta posición a esta posición a tal altura, ¿ok? Y la barrita entre estos dos grupos va de esta posición a esta posición a tal altura, ¿ok? Ahorita me van a entender mejor cuando vean cómo se hace, pero la ventaja de hacerlo con este ggpover es que eso se hace muy fácil, ¿ok? Añadir esos valores de dónde van las barritas de significancia se hace muy fácil. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra prueba estadística de test T, ajá, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que ya habíamos hecho antes, vamos a agrupar por dosis y vamos a correr el test T, ¿de acuerdo? Para las longitudes dado, el suplemento, hasta aquí, miren, ahí, ahora sí va, entonces ya las tengo así y si ven aquí pues no tengo ningún dato de dónde van a ir las barritas de significancia, pero para eso lo que hago nada más es añadirle a esta otra función que se llama add xyposition de Rstatics y lo que le voy a decir es vas a añadir posiciones, aquí van a entrar las barritas de xy y le vamos a decir que las van a añadir dosis por dosis, ¿ok? Entonces miren lo que va a entregar ahora, ahora lo que va a entregar es, nos está diciendo, ¿no? Para la comparación de grupo 1 a grupo 2, OJ contra BC, ajá, para esta dosis vas a meter una barrita en qué posición, en la posición y 24.2, aquí están las posiciones de y donde van a entrar sus barritas de significancia y me la vas a graficar en la posición x, 1, 2 o 3, ajá, y la barrita va a ir de tal posición de x, vamos a verlo acá, entonces, bueno, ¿no? Lo que les va a poner aquí es la posición de x, perdón, la posición de este y a donde van a ir cada una de sus barritas de significancia y les va a poner de qué posición de x a qué posición de x van esas barritas aquí cuando dice de .8 a 1.2 se refiere de aquí a acá, 1.8 a 2.2 de aquí a acá, ¿sí? Entonces, ya con esta información ustedes pueden ahora sí vamos a guardar este data frame, bueno, este tibol en le vamos a poner test t, ajá, y ahora sí vamos a hacer nuestro box plot, recuerden que tenemos guardado un box plot que se llama box 1, está así, ok, y lo que vamos a hacer es añadirle las barritas con la función de ggp que se llama stat p-value manual, entonces aquí le pone stat p-value manual, ok, y le van a poner test y miren lo que va a pasar, ¿no? Una vez que ustedes ya este, que en el test t ya vienen estas columnas de las que hablábamos antes con las posiciones de y, ¿verdad? Y con las x, las posiciones de x donde van las barritas, stat p-value manual les añade automáticamente estas barritas de significancia, ok, ¿qué les parece si nos pasamos a la nova para que puedan ver también cómo se realiza el test a nova? Miren, lo que nos faltaba aquí, se los dejé todos aquí, pero todavía me faltaba mostrarles, por ejemplo, cómo se mide el tamaño del efecto para el test t, el tamaño del efecto, es más, se los voy a poder ver. Aquí el chávez que cuando ustedes hacen un test estadístico, aunque sea significativo, a lo mejor un revisor les va a decir, bueno, es significativo, pero qué tan alto es el efecto, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el revisor con que qué tan alto es el efecto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre dosis aquí. Aquí es muy claro cómo la dosis impacta muy fuertemente el tamaño de los odontoblastos, ¿sí? En cambio, la diferencia entre suplementos tiene un efecto menor, ¿no? O sea, es decir, hay menos separación entre un suplemento y otro que entre una dosis y otra. Y entonces decimos que el tamaño del efecto es mucho más alto, por ejemplo, de acá para acá, ¿no? Que de acá para acá. O aquí, por ejemplo, incluso, aquí podríamos decir que pues no se ve el efecto, ¿no? O sea, para la dosis 2, entre OJ y BC, pues no hay efecto, se ven iguales. En cambio, este efecto de acá es más alto. ¿Cómo medimos el tamaño del efecto para el test T? Lo hacemos con el test de Cohen. Ajá. Entonces, el test de Cohen ya viene también dentro de Rstatics y lo que ustedes pueden hacer es simplemente, ¿no? Ya como lo habían hecho antes, agrupan, igual que lo hicieron, ¿no? Para correr su test T, agrupan por dosis y luego, ahora sí, van a correr el test de Cohen. El test de Cohen, igual que lo hicieron para el test T, va a ser para la longitud dado el suplemento. Sí. Entonces, ¿qué les va a decir? Les va a decir si considera de qué magnitud es ese efecto. Lo que les está diciendo, por ejemplo, es que para la longitud de OJ a BC, ajá, para las primeras dos dosis considera que el efecto es muy grande, pero que es prácticamente invisible para la tercera dosis, que es lo que están viendo aquí, ¿no? El efecto para estas dos, estas dos dosis, el efecto de cambio entre suplementos es muy alto pero desaparece para la tercera dosis, ¿ok? Bueno, después de esto, seguía, aquí les dejé la receta de las alternativas no paramétricas al test T porque a veces sus datos no van a ser normales, ¿ok? Y en ese caso se van a tener que cambiar al test de Wilcoxon. Aquí está la manera en que se hace ese test de Wilcoxon y cómo se añaden los datos del test de Wilcoxon utilizando rstatics y ggpover. Y aquí les quería decir que qué tal que nos pasamos a la ANOVA porque si no, no les va a dar tiempo de que veamos bien el ANOVA y si quieren, si sobra un poquito de tiempo ya me regreso a las alternativas no paramétricas. Entonces, bueno, el ANOVA va a analizar si los promedios entre varios grupos son iguales entre sí. Ajá, con el test T teníamos dos grupos, con el ANOVA vamos a tener varios. el ANOVA depende de un estadístico que se llama estadístico F y el estadístico F es más grande entre más variaciones explicada por la diferencia entre grupos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí tienen todos sus puntos de diferentes grupos, ¿no? Entonces, ¿qué es la variación entre estos puntos? Bueno, pues estos puntos están distribuidos en diferente punto del valor de la variable, ¿no? aquí en su eje Y ustedes ven sus puntos en diferente posición. Ahora, ¿de qué depende que esos puntos aparezcan en posiciones tan diferentes? Puede depender de muchas cosas para empezar del azar, ¿no? Pero, lo que nos importa en una ANOVA es qué tanta de esta diferencia entre posiciones de los puntos depende de mi variable de la que yo metí o de varias variables que yo estoy metiendo. Entonces, en el primer ANOVA que vamos a estudiar que es la ANOVA de una sola vía, vamos a ver cómo es que la diferencia entre grupos explica que exista esta variación entre la posición de los puntitos. Ajá. Entonces, entre... Aurora, creo que no estamos viendo tu... Ay, lo que está señalando. Claro. ¿Ya se ve? ¿No, verdad? Pero... Ahora sí. Ah, ya. Uy, ustedes disculpen. Perdón, yo traigo otra cosa. No, no, no. Este... Ay, perdón. Ya. Entonces, bueno, aquí está la diferencia entre grupos, ¿ok? Y lo que queremos saber es cuánta de la variación entre puntos, cuánta de la variación entre la posición de todos estos puntos depende del hecho de que provienen de diferentes grupos. Ajá. ¿Cuánta variación está explicada entre los grupos? Otra manera de verlo es qué tan grande es la variación entre estos promedios en contra de la variación que está al interior de los grupos. ¿Cuál es la variación al interior de los grupos? Aquí, por ejemplo, yo tengo mi grupo X3. Todo esto que está por dentro no están en la misma posición, ¿verdad? Por lo tanto, hay variación adentro del grupo. Ajá. Entonces, bueno, el ANOVA, la estadística F, también depende de los grados de libertad. La manera en la que se va a distribuir esta F va a depender de qué tan grandes son mis grupos, ajá, cuántos grupos tengo para empezar, de cuántos grupos tengo y de qué tamaño son mis grupos. Y aquí pueden ver cómo se distribuye para diferentes números de grupos y para diferentes tamaños de grupos. ¿Ok? Igual que sucedía con el test T, aquí la magia es ver si, conociendo yo esta distribución, a la hora que yo hago el análisis, resulta que mi valor P o que la estadística que yo obtengo está muy extremo. Y si está muy extremo, lo que sugiere es que los promedios entre los grupos son diferentes entre sí. ¿Ok? Pues vámonos sobre el test ANOVA. Ah, ahora ya, espérame un tantito. Ya no, les tengo que compartir mi RStudio, ¿va? Creo que ya. Ah, no, va. Sí, ya. Vamos a utilizar otra vez el mismo set de datos. Vamos a estar trabajando con este data frame que ya habíamos creado y vamos a comenzar con el ANOVA más común que es el que casi todos hacemos todo el tiempo que es el ANOVA de una vía. Es decir, estamos estudiando el efecto de una sola variable sobre mis datos. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos una variable que tiene tres niveles que es la dosis, ¿verdad? Para la dosis tenemos tres dosis. Entonces, para comparar el promedio entre las dosis, para saber si hay por lo menos un par de dosis que tienen promedios diferentes, vamos a utilizar una ANOVA. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar creando boxplots. Vamos a ver cómo se ven estos datos. Entonces, vamos a montar un ggboxplot en donde en X, ajá, vamos a hacer un boxplot para cada una de las dosis y en Y vamos a graficar la longitud que es nuestra variable de respuesta a la que siempre nos interesa. Esperen un tantito, ya me equivoqué. Le tengo que pasar mis datos y no como. Ahí está, ¿no? Ahora, esto le voy a decir que lo quiero dividido en facetas dependiendo del suplemento. Entonces, se va a ver así. ¿De acuerdo? Y además, le vamos a poner de una vez que le añada a los puntitos, ¿no? Dónde están las posiciones de todos los puntitos. Ahí está, ¿ok? Y este boxplot lo vamos a dejar guardado porque lo vamos a utilizar varias veces. Yo le voy a llamar boxplot, ¿no? Que sería como el boxplot que tiene panelitos o el de facetas, ¿ok? Voy a hacer otro también donde voy a entregarle mis datos a la función ggboxplot y lo que le voy a decir es que en x igual, ¿no? Me va a hacer un boxplot por cada una de las dosis. En y me va a graficar la longitud, ¿sí? Pero ahora lo que le vamos a decir es que queremos esto todo en la misma, no queremos facetas sino que lo que queremos es que nos coloree cada uno de los boxplots dependiendo del suplemento. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Así, ¿ok? Y también le vamos a añadir los puntitos. Este lo voy a guardar también. Yo le voy a poner boxall porque considero que está todos los boxplots en el mismo lugar, ¿no? No en facetas. Entonces, le voy a poner boxall. Ahí está. Sí, ya tengo guardados mis boxplots y bueno, muy a grandes rasgos decíamos que nosotros lo que queremos saber es si hay diferencias, ¿no? de dosis a dosis y creo que bueno, nada más viendo los datos sabemos hasta cierto punto que hay diferencias de dosis a dosis, pero necesitamos un test estadístico que lo compruebe, ¿ok? Entonces, lo vamos a someter al test ANOVA. Igual que el test T, el ANOVA asume que los datos tienen distribución normal, que las varianzas entre los datos son homogéneas, es decir, que de dosis 1, de dosis 0.5 a dosis 1, a dosis 2, estos tres tienen varianzas o dispersiones muy parecidas, eso ya lo comprobamos, recuerden que en realidad eso fue lo que hicimos con estos mismos datos para correr el test T, ya vimos que estos datos son normales y ya vimos que las varianzas son homosedásticas, por lo tanto, ya no vamos a recordar, regresar ahí, pero bueno, se tendrían que correr igual, ¿no? O sea, tendría que comprobarse que se sostienen los supuestos de la prueba ANOVA. Entonces, bueno, vamos a comenzar corriendo una prueba ANOVA con Rstatics, ¿no? Entonces, vamos a tomar a nuestro test, a nuestro Tooth Growth, ajá, y Tooth Growth se lo vamos a pasar al test ANOVA, ¿ok? Este, ah no, perdón, se lo vamos a hacer primero con Rstat, con Rbase, perdón, para que vean, cómo se ve cuando lo hacen con lo que viene como por default en R, ¿no? Aquí lo que hacemos es decir que queremos ver cómo responde la longitud o cómo va un test para la longitud dependiendo o en respuesta a las dosis, ¿ok? Recuerden que antes lo estábamos haciendo para el teste así, ¿verdad? Pero para el ANOVA estamos tratando con tres grupos y lo vamos a hacer así, ¿ok? La longitud dada la dosis, ¿ok? Y le vamos a decir que el conjunto de datos con que lo va a hacer es Tooth Growth. Esto es para Rbase, ¿ok? Entonces se va a ver así. Este es el ANOVA de una sola vía. Aquí les está diciendo el p-value. Sí, es significativo, o sea, no son iguales los promedios de acá para acá y para acá. Pero nuevamente, nuestro problema con el Rbase es que tenemos esto de una manera que no nos permite fácilmente filtrar datos. Es informativa y trae todos los datos, pero no nos va a permitir manipularlo más. Bueno, sí, sí se puede, solo es complicado, pero sé que se puede, se puede. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir que lo haga con R-Statix y lo que vamos a hacer es llamar ANOVA test, que es la función de R-Statix para esta prueba y le vamos a decir que lo va a hacer para la longitud dada la dosis. Entonces, ¿qué tenemos? lo tenemos en un T-Ball, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que el efecto fue para las dosis, los grados de libertad que se utilizaron en esta prueba, esto es para el número de grupos, esto es para el número de muestras, el estadístico F, la P que se obtuvo, aquí les está diciendo fue la P menor a punto cero cinco, asterisquito, ¿no? Sí fue, o sea, significativo. Y esto que tenemos acá es una cosa a la que se le llama Generalized Eta Squared, ¿qué es el Generalized Eta Squared? Es el tamaño del efecto, ¿ok? Aquí ya les está entregando el tamaño del efecto, entre más grande es este Generalized Eta Squared, más de la varianza está explicada por esta, esta variable que se ensayó. Aquí lo que les está diciendo es que aproximadamente el 70% de toda la variación fue observada debida a la dosis. Ajá, casi toda la variación de los datos fue, digamos, se la traga a la dosis o es debida a la dosis, ¿ok? Ok, Alejandro Lara pregunta ¿cuál es la diferencia entre el One Way Test y el AOB? El Analysis of Variance. Déjame, vamos a ver. Vamos a correr este juego y a ver si vemos. Número uno, este, no sé para OBI, pero para One Way Test está corriendo el ANOVA de Welch, ajá, el ANOVA de Welch es el que hace una corrección pensando en que los datos no tienen varianzas iguales. Entonces, ahorita nada más corriendo a One Way Test así rápido es lo que estoy viendo, ¿no? O sea, que ya está asumiendo varianzas no iguales y está corriendo el test de Welch. Ahora, vamos a ver qué hace si corremos con A o B. A ver si sé cómo correrlo, ¿eh? Ustedes no me acuerdo. Dice que es la fórmula, el dato. La fórmula, este, ¿así es ahí? Leen, bueno, la fórmula, no sé si me la va a recibir así, dada la dosis. Así. Vamos a ver. El efecto puede ser un balanceado. El efecto puede, ah, como que hayan grupos de diferente tamaño. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, no es fácil. Ah, ok, A o B, o sea, híjole, francamente, no sé si lo voy a poder explicar del todo porque esto es un poco algebra lineal, pero básicamente A o B está llamando por detrás a un ajuste lineal que depende de la función LM. LM es como la función general que utiliza R para plantear modelos de álgebra lineal. Tanto el test T como el test ANOVA son, digamos, casos especiales de plantear un modelo de álgebra lineal. Pues en el caso del test ANOVA lo que estás diciendo es, ¿no? Toda la variación de mis datos depende por un lado de efectos sumados, o sea, por ejemplo, del efecto de la dosis o del efecto de la dosis más el suplemento y por otro lado hay una parte que no puede ser explicada que sería el error, ¿no? Lo que sobra. Entonces, bueno, en el análisis de varianza, este, más en general me imagino que lo que hace es que recibe una fórmula, esta misma fórmula que yo le estoy dando aquí, lo que yo le estoy diciendo es, ¿no? la longitud, ¿no? Está explicada en mi modelo, ¿no? El modelo lineal que subyace esto es que la longitud está explicada por la dosis, yo le podría decir también por la dosis más el suplemento, ¿no? Esto sería otro, o por la interacción ahorita vamos a ver entre la dosis y el suplemento, es esto otro, ahorita vamos a ver qué es esto, bueno, pero el caso es que detrás de todos estos quien está actuando, ¿no? Es un ajuste lineal, entonces, LM es una función más general para meter ajustes lineales de los datos y decir qué porcentaje del efecto está explicado por cada uno de los términos que estás mediendo en este modelo lineal, no sé si lo estoy explicando bien, es como yo lo entiendo, pero este, sí, y el otro es como un análisis un poco más, me imagino que también debe trabajar con LM detrás, pero por lo menos ya está metiendo la corrección de Welch. No sé, Alejandro, a lo mejor creo que hasta tú lo puedes tener más claro tomando en cuenta que me estás hablando de desbalances entre grupos, no sé si tú tengas alguna otra idea de qué, de cuál es la... Es que con el AOV al pedir el summary me da el mismo resultado que con el ANOVA test de Rstatics para, por ejemplo, el estadístico F, pero sí es diferente el que del one-way test. Ah, el AOV de Rstatics, perdón, el ANOVA test de Rstatics no corre no corre la corrección de Welch por default. Ah, ok. Sí, porque ese era el mismo resultado que el AOV. Ah, entonces el AOV no trae... Fíjate, a lo mejor eso nada más es que el AOV no trae la corrección. Es más, mira, a lo mejor si corremos un one-way test, ¿no? Creo que sería como var. . igual, igual a true, así. Capaz que nos va a acabar dando lo mismo que los otros dos, no sé. aquí le estoy diciendo que quite la corrección de varianzas. No sé si eso va a hacer que equivalga al otro automáticamente. Debería. Sí, así ya los tres dan con el F de 67.42 y el mismo equivalio. Entonces la única diferencia de uno a otro es que uno corre la corrección de varianzas de Welch y el otro no. Ok, muchas gracias. Uy, qué bueno que le atiné. Estaba difícil. Oye, y Enia pregunta si el valor más alto del GES es uno. No, el valor del GES puede sobrepasar uno. Eso es algo que yo misma hace rato estuve revisando y puedes superar uno. O sea, como que de alguna manera te dice qué tanto de diferentes términos de tu fórmula de modelo lineal provienen de cada uno de los efectos que estás midiendo, pero puede llegar a rebasar uno. ¿Por qué? No me queda del todo claro. Parece que hay una modalidad del cálculo del ETH squared que sí suma uno, pero la que se está calculando aquí no, sí rebasa el uno. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué más? Ya. Ah, ahora, muy importante, ¿no? Ah, pues lo mismo que decíamos ahorita, ¿no? Con Alejandro. Si yo quiero correr con Rstatics, el ANOVA con corrección de Welch, ¿cuándo necesito esto? Cuando resultó que las varianzas de mis datos no son homosedásticas, ¿ok? No son iguales. Entonces, lo que voy a hacer es borrar a tu Pro, le voy a decir, pásaselo a el agrupamiento para que los agrupe por suplementos y luego vamos a correr el Testanova, pero esta vez vamos a correr el de Welch. Ajá. Hay un errorcito en Grow. Grow. De acuerdo. Listo. Y entonces aquí, nuevamente, vamos a ensayar para la longitud tratando de explicar la varianza de acuerdo a la dosis. Y ya. Muy similar, solo que ahora está corriendo a la ANOVA de Welch. Ajá. Para corregir o para meter una corrección por varianzas, este, ¿cómo se llama? Diferentes, ¿no? No homosedásticas. Ahora, ¿qué va a pasar si este, ah, yo quiero estos resultados normalmente mandárselos ya a mi revisor impactados en mis grafiquitas, ¿no? Quiero que esta es mi gráfica. Recuerden que tenemos guardada una en la que graficamos por facetas, ¿verdad? Ah, bueno, pues hay una que es muy fácil que es que Gipover ya nos entrega una manera de hacerlo que es meter a la función StatCompareMeans, ajá, y le decimos que queremos que meta ahí el método ANOVA, ¿sí? Ajá, y ya, automáticamente StatCompareMeans me va a poner ahí que se corre una ANOVA y que la P para el ANOVA dio tanto, ajá, entonces está bastante facilito. Ok, para esto tiene que venir facetado, porque si no StatCompareMeans no, lo que va a hacer es ponerles una sola P para todo contra todo, ajá, entonces tiene que meter facetas, si no está CompareMeans no sabe qué hace con sus datos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, una vez que yo corro una ANOVA y resulta que esa ANOVA es significativo, la siguiente pregunta es, ah, bueno, ¿las promedios de los grupos son diferentes entre sí? ¿De cuáles grupos, no? ¿De quién contra quién son diferentes entre sí? Entonces, para eso se corre a lo que se le conoce como un test post hoc, ajá, es decir, después de la prueba principal, ¿no? Y el test por excelencia que funciona como el post hoc o el de pares, ¿no? El de pares contra pares es el test de Tuki para el ANOVA. Entonces, vamos a correr el test de Tuki, esto es súper fácil, ajá, entonces, nuevamente, ¿no? vamos a tomar a Tooth Road y lo vamos a someter al test de Tuki, la función para el test de Tuki en Rstatic se ve así, Tuki bajo HSD y le vamos a decir que lo va a correr para length dada la dosis. Entonces, ¿qué hace el test de Tuki? El test de Tuki les va a decir para las dosis ¿quién contra quién? Ajá, punto cinco contra uno les va a decir, ¿no? Este, cómo se ve la P, pero sobre todo aquí de hecho es más importante, de hecho ni les entrega la P, les entrega automáticamente un valor de P ajustado. En los test post hoc en los que yo digo, bueno, ya corrí para todos mis grupos a la vez y ya sé que por lo menos un par de mis grupos es diferente entre sí, cuando se corre después par por par automáticamente o se debe de meter una corrección por múltiples muestreos. Ajá, una corrección por múltiples muestreos implica que lo siguiente, si yo tengo 200 grupos, ¿no? Y para todos los grupos hay por lo menos una diferencia y el ANOVA me dice, sí, hay una diferencia entre por lo menos un par de tus 200 grupos, en realidad es muy probable que por el hecho de que yo metí 200 grupos por lo menos uno de ellos va a ser significativo solo porque lo estoy repitiendo mil veces, ¿ok? Entonces, ¿qué hace una corrección de múltiples muestreos? Ajusta los p-values tomando en cuenta que hiciste un montón de muestreos y que nada más estás como actuando por, diría así, diciendo, como estás haciendo fuerza bruta, te voy a corregir los valores p para ajustar por la cantidad de fuerza bruta que metiste, ¿ok? Entonces, aquí ya vienen ajustados con el test de Bonferroni, por eso dice P-adjusted, ¿ok? Y con todos los P-adjusted son significativas las diferencias entre todas las dosis, ¿ok? Todas las dosis son diferentes entre sí. Ahora, lo vamos a hacer pero agrupando, ¿ok? No vamos a decir que antes de meter el test de Tuki primero nos agrupe los datos ¿por qué lo vamos a agrupar? Pues por suplemento, ¿verdad? Porque lo que queremos es la misma cosa pero suplemento por suplemento y ahí lo tienen de nuevo, ¿no? Para OJ y para BC ambos casos con la excepción fíjense de OJ la dosis este 1 a 2 ¿dónde está? OJ estas dos no son significativas esta diferencia no es significativa seguramente porque la dispersión es muy alta o sea, la varianza entre los grupos no supera la varianza por dentro de los grupos ¿ok? Entonces no es significativa el resto sí lo son Entonces ahora ya que corrimos el test de Tuki lo que nosotros vamos a querer es estos mismos este mismo test que nosotros hicimos vamos a quererlo en una figurita bonita, ¿no? Con todos mis boxplots y que se le vaya al revisor ya con todas las barritas de significancias Entonces para eso lo que yo voy a hacer es guardar mi test ¿ok? Vamos a guardar test le voy a poner test Tuki de Tuki ¿ok? Entonces bueno ahora recuerden lo mismo que teníamos antes ¿no? cuando metimos las otras barritas de significancias aquí están los valores P aquí están mis comparaciones de grupo 1 a grupo 2 pero para que ggpover y ggplot2 que es quien está por detrás sepan donde van a ir cada una de estas barritas para cada una de estas comparaciones le vamos a tener que decir la barrita va en tal posición de y y va de tal posición de x a tal posición de x ¿ok? Entonces para hacer eso acuérdense que lo que nosotros hacíamos es añadir este las posiciones x y y con esta función ajá con add x y position entonces lo que nosotros vamos a hacer es test guión 2 ya lo tenemos aquí ¿verdad? y le vamos a decir vas a tomar nuestro test y le vas a aplicar la función add x y position y le vas a decir que para cada x ¿no? que más bien que quieres que tome este que meta barritas para cada una de las dosis en x ¿ok? entonces le vas a poner así ¿entonces qué va a pasar? ¡Ay! no se ve si es cierto lo que nos decía el compañero hace rato ¿no? que lo más fácil va a ser pasarse el labio entonces nuevamente ¿no? al igual que pasó en la ocasión anterior si recuerda aquí nos va a meter la posición en y en donde van a ir cada una de las barritas de este de significancia ajá y donde van el x mínimo y el x máximo o sea qué conecta con qué no qué está conectando entre sí la barrita ¿sí? esto lo vamos a guardar nuevamente vamos a quitarle ese video y lo vamos a guardar como test tube ¿de acuerdo? y ahora sí lo que nosotros vamos a hacer es agarrar el graficito que teníamos por facetas acuérdense teníamos este gráfico ¿se acuerdan? ya lo teníamos ahí guardado y lo que nosotros le vamos a hacer es decir que le meta ahí ¿sí? un stats p-value manual ¿se acuerdan que eso fue lo que hicimos para añadirle en las del test t los valores que ya habíamos calculado con ad x y position entonces lo que le vamos a decir es que los este estos valores o de dónde va a sacar esas este p-values los va a sacar de test tú pues ahí está miren ok ahora una cosa que casi nunca hacemos es si no es significativo pues no lo queremos ahí o sea en realidad los que queremos son los significativos entonces le vamos a poner hide que esconda a los no significativos y este vamos a poner true ok ¿de acuerdo? y a lo mejor también nos interesaría mucho que aparezcan los valores que tuvo el test este t perdón no el test este anova ok porque estos que estamos viendo aquí son los resultados del test post hoc del tuqui ajá del pareado del tuqui que fue el que calculamos acá ¿sí? pero también habíamos corrido una nova que lo hicimos para todos los grupos a la vez entonces vamos a decirle que le meta los valores de la nova también aquí lo está calculando de nuevo ¿no? recuerden que la función stat compare means calcule la nova de nuevo y mete los valores en las gráficas entonces eso es lo que está haciendo ahorita ¿no? ¿cómo ven? ahora una cosa que está ahí muy fea es que tenemos todo apelmazado ¿no? entonces aquí ya lo único que faltaría es decirle que mueva las escalas del eje ya que las haga más anchas para que no se entre todo ¿ok? entonces le vamos a poner este aquí nada más ¿no? scale y continuous esto en realidad es algo que viene de ggplot2 o sea si ven de hecho podemos sumar ¿no? términos de ggplot2 a cosas que vienen de este de ggpover porque ggpover en realidad lo que crea son objetos de ggplot2 tal cual ¿no? entonces aquí en scale este y continuous lo único que le vamos a decir es que mueva los límites del extremo de los ejes ¿no? del eje y de c 0 a 50 para que sean que vayan de 0 a 50 y eso ya va a hacer que se amplíe la gráfica y ya no tengamos todo apelmazado entonces ahí tenemos ya la grafiquita que toca enviarle al revisor ¿no? esta gráfica en donde ya tenemos las diferencias entre grupos marcado aquello que es significativo con el test esto es test de tuki este es el post hoc y aquí lo que salió en el anova ¿ok? y ya híjole chicos ya se nos acabó el tiempo miren les voy a explicar que venía abajo más o menos para que vean igual ahí ustedes en casita lo pueden hacer este nuevamente ¿no? o sea venían aquí lo que les estoy poniendo son cómo correrían si resulta que sus datos no son normales mismo método ¿eh? o sea en realidad es como si estuvieran corriendo una nova pero van a cambiar a test de Kruskal ¿sí? van a tener que correr test de Kruskal igual ¿no? este va a requerir un test post hoc una vez que ah también tiene su tiene su función para medir efectos de dosis recuerden que en el anova les da el efecto de dosis automáticamente para el de Kruskal van a tener que correr la función para medir el efecto de dosis del test Kruskal y acá está su test este de Don ¿no? este test de Don es el post hoc de Kruskal ¿ok? o sea aquí tendría todo el método y finalmente resulta que la nova es más poderosa que el test T en un sentido puede medir el efecto de varias variantes a la vez ¿ok? aquí les voy a poner la dosis y miren esta es perdón la dosis esta sería la fórmula de su anova si ustedes quieren medir ajá ¿cómo se ve el efecto la longitud dado que el efecto sumado del suplemento y de la dosis ¿ok? este así miren bien fácil es más lo vamos a hacer este test de dos vías ¿no? esto se le llama test de dos vías les va a decir el este ambos son significativos tanto las diferencias causadas por el suplemento como por la dosis son significativas y estos son los tamaños del efecto que provienen cada una de ellas ¿ok? ¿cómo ven? ah bueno y estos serían como los este post hoc ¿no? este es el de tuqui para la misma cosa ¿no? para el test de dos vías y les dice pues igual ¿no? cuáles son los efectos para cada uno de los de todos los términos que ustedes metieron y ya si ustedes tienen curiosidad pues también existen otros términos más complicados que les dicen no es que el efecto de suplemento y de dosis no es aditivo ¿ok? no solo existe el suplemento y la dosis por separado sino que dependiendo de la dosis el suplemento tiene diferente efecto esto es una interacción es a lo que le llaman efecto sinérgico y esta es la manera en que se plantea un efecto sinérgico en una fórmula de anoja y ya eso sería ¿cómo ven? perdón que se los corte pero es que si ya se me andaba acabando el tiempo ¿no? no no Gracias.